El arte, como la ciencia, son procesos creativos a través de los cuales el hombre se relaciona con su mundo. Esto respondió Carlos Ortúzar en el año 1982, cuando, en una entrevista, le preguntaron sobre la función del arte. Ya en aquellos años, este artista visual y académico comprendía ambos mundos como similares. Su visión y sus ganas de integrar estas dos disciplinas lo convirtieron en uno de los más importantes precursores en el desarrollo del arte cinético en Chile. Los elementos que caracterizaron su propuesta fueron la experimentación con nuevas tecnologías y el compromiso con el uso del espacio público. Nacido en 1932 en la ciudad de Santiago, Carlos Ortúzar cursó estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad de Chile, y en 1956 ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la misma Casa de Estudios. En sus comienzos, abordó temáticas como el paisaje, las leyendas tradicionales y la arqueología chilena. Luego, gracias a una beca, pudo estudiar en el Pratt Institute y en The New School for Social Research de Nueva York, Estados Unidos. Tras su regreso a Chile, se convirtió en profesor en la Escuela de Bellas Artes. Su trabajo se nutrió de nociones matemáticas, cibernéticas, físicas y tecnológicas, transformándose en un ejemplo singular de interdisciplina. Entre sus obras más destacadas se encuentran el Monumento al General René Schneider, la Escultura Cinética Sintac y el Cuarto Mundo, creada originalmente para el edificio de la UNCTAD III en 1972, desaparecida por el golpe de Estado y reconstruida en el contexto de la Bienal de Artes Mediales del 2019. En ellas, Carlos Ortúzar dejó impresa una reflexión sobre la importancia del arte, no solo como una decoración o una forma de entretenimiento, sino como un espejo que retrata nuestras realidades, a través del cual podemos entenderlas y, al mismo tiempo, cambiarlas.